Buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento de inauguración de nuestra plataforma de aprendizaje en línea Aprende CETIC. Es un honor tenerlos a todos aquí reunidos, incluso a través de las pantallas para celebrar juntos un nuevo capítulo en el mundo de la educación y la oncología. Hoy nos encontramos aquí para marcar el comienzo de un viaje educativo innovador donde las barreras físicas desaparecen y el conocimiento se vuelve accesible para todos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta plataforma e-learning representa un paso adelante en cómo aprendemos y enseñamos y estamos emocionados de tenerlos a bordo de este principio. El día de hoy nos acompaña el doctor Rafael Sánchez París, director ejecutivo de nuestra institución, el doctor Andrés Felipe Cardona, director de investigación y educación, el doctor Juan Camilo Arias, que es un conferencista invitado por nosotros, Andrea Prada, profesional de educación al paciente y su familia y quien les habla, la doctora Natalia Sánchez, coordinadora de epidemiología clínica. Empecemos entonces con unas palabras de nuestro director, el doctor Rafael Sánchez París. Adelante, doctor. Gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todos y pues a mis compañeros acá y a las personas que están conectadas. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar esta aventura de CETIC que ha sido realmente una iniciativa muy, muy valiosa para los colombianos, tanto en el sector de prestación de servicios médicos, enfermeras, pero también y lo más importante para muchos pacientes y sus familias. Estamos muy contentos de dar este nuevo paso. ¿Y por qué estamos en esto? Quiero contarles un poquito que dentro de nuestro propio plan de desarrollo, el tema de la educación y la investigación es un pilar fundamental y hemos tratado de construir en muy poco tiempo, en solo un año, los mejores escenarios posibles que nos permitan iniciar de una mejor manera esta nueva etapa en lo que tiene que ver con la educación. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante la educación? Yo solamente dos referencias voy a hacer y a referirme un poquito a la educación virtual y a las cosas que trae buenas para el proceso educativo. Sin duda hay dos poblaciones en las cuales es fundamental la educación permanente para que estemos siempre en lo que debemos estar para con los pacientes. El primero de ellos es el equipo de salud y el equipo de salud no solamente al interior de CETIC. Hay estudios que muestran cómo la capacidad resolutiva o de remisión de un médico general en Colombia presenta serias falencias en educación alrededor del cáncer. Creo que todos sabemos que el pronóstico de un paciente con cáncer se asocia estrechamente con la velocidad del diagnóstico o lo precoz que sea el diagnóstico. Entonces para la formación continua, para la formación de las personas adentro de CETIC y para la formación ojalá de muchos doctores, enfermeras, clientes del sector, encontrarán en este espacio una oportunidad de mejorar sus competencias para afrontar y resolver de manera correcta un paciente con cáncer es un tema muy muy importante y valioso. Y el segundo es sin duda la familia y los pacientes y es cómo hacemos también para que estas personas puedan involucrarse de una mejor manera como parte del equipo para acompañar el tratamiento de una persona que sufre de una condición tan difícil. Es por eso que herramientas como estas son quizás la mejor manera y muy valiosas. Porque como lo decía Natalia, rompemos barreras, no hay espacios físicos, llegaremos a cualquier parte y con una buena construcción pedagógica seguramente lograremos los objetivos para los distintos públicos. Por eso es para nosotros muy 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 chévere estar aquí. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el equipo de educación, con Andrés, con Natalia, con Andrea, con todos los que han trabajado intensamente para que esto se hiciera una realidad. Y es como decía Natalia, es solo el inicio. Seguramente estaremos en el futuro viendo muchas cosas muy chéveres para los médicos, para las enfermeras, para los pacientes que nos permitirán ir más adelante y ir más allá de lo que tuviésemos que hacer, digamos como de forma regular. Quiero desearles que disfruten el resto de la reunión, que puedan ver las ventajas y las maravillas que puede traer esto y que con entusiasmo pues lo acojamos y lo sigamos desarrollando. De nuevo, mil gracias a todos y Natalia creo que te regreso la palabra para que continúe. Gracias doctor, sí es verdad. En un mundo en constante cambio, la educación también debe evolucionar para brindar las herramientas necesarias que nos permitan prosperar en esta era digital. Y nuestra plataforma no solamente ofrecerá una amplia gama de cursos y de recursos, sino que también fomenta la participación activa y el aprendizaje personalizado. Pues muchas gracias por sus palabras. Continuemos entonces ahora con el doctor Camilo, Juan Camilo Arias, nuestro conferencista invitado. Él es médico máster en salud pública y candidato máster en informática biomédica con formación digital, estrategias de salud digital y modelamiento de datos. También tiene destrezas en desarrollo y implementación en este tipo de plataformas e-learning y es profesor e investigador en la Universidad del Bosque. Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy y lo escuchamos. Muchas gracias Natalia. Voy a aprovechar esta charla para dar continuidad a lo que nos comentaba el doctor inicialmente y es poder enfatizar en por qué es el uso de estas herramientas son importantes en la educación a diferentes grupos de personas y cómo es importante direccionar los esfuerzos que se hacen al respecto para estas poblaciones de una forma muy asertiva. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con esta presentación. Listo. Entonces, si ya puedes ver la pantalla, te agradezco si me confirmas. Sí señor, se ve bien. Perfecto. Entonces, en ese sentido, pues yo quisiera ya iniciar con esta charla teniendo en cuenta que quiero tratar tres temas. El primero es la contextualización de por qué es importante el uso de estas herramientas en las poblaciones que ya mencionamos. El segundo es imaginarnos un poco cómo podría ser la implementación y por qué llevar un mensaje a los médicos o profesionales de la salud o a los equipos de personas que atienden pacientes con cáncer. Es diferente del mensaje que se entrega a los pacientes y en ese sentido ya podemos pasar a la última parte de la charla y es explorar cómo podemos utilizar este tipo de herramientas en el futuro y qué innovaciones se pueden implementar más allá de simplemente la herramienta de e-learning. Y en ese sentido es importante situarnos en la realidad de la atención médica. Nosotros como profesionales de la salud trabajamos en un entorno siempre en el que tenemos una influencia muy grande de las guías de práctica clínica y que nos dan una certeza muy alta de qué es lo que tenemos que hacer en ciertas situaciones y trabajamos con equipos multidisciplinarios con cierto nivel de complejidad pero estamos enfocados principalmente en la solución de los problemas clínicos de las personas que es nuestro contexto y es el deber ser. Pero en ese sentido también estamos en un medio más amplio en el cual hay otras realidades de la misma enfermedad que son percibidas por los pacientes y que dependen de muchas situaciones que van más allá de la clínica o los indicadores biométricos que es lo que nosotros manejamos con más frecuencia en el día a día pero que son importantes para ser tenidas en cuenta por los pacientes, los cuidadores, las personas que interactúan con estas personas en su contexto fuera del contexto del hospital. Y en ese sentido ese conocimiento que nosotros estamos generando en oncología que está basado en un conocimiento global y en unos estándares de tratamiento aceptados nacional o internacionalmente deben ser llevados a un contexto local en el cual es muy difícil poder decir que exactamente lo que está planteado en ese estudio se ha aplicado igual que en la clínica en el contexto de las personas y en ese sentido empiezan a haber unas diferencias en cómo aplicamos un tipo de mensaje para los profesionales de la salud y otro para los pacientes y sus cuidadores y básicamente cuando nos enfrentamos a los problemas del profesional de la salud tenemos en cuenta que estamos teniendo soluciones generalizadas basadas en la investigación clínica y que está enfocada a unos problemas que están relativamente bien definidos y que se sabe qué se tiene que hacer. En algunos casos el conocimiento es más escaso pero que requiere una atención muy grande a los detalles, requiere un acercamiento muy grande a la información probabilística y a la estadística que nosotros manejamos o la epidemiología y que esos problemas nos permiten hacer soluciones que en algunos casos las hacemos solos como profesional de la salud o en la mayoría de las situaciones trabajamos en coordinación con otros compañeros o basados en la experiencia que nosotros tenemos cuando la información que tenemos de los estudios clínicos no es suficiente pero cuando nos vamos a la realidad de las personas que sufren de esas enfermedades nosotros encontramos que el problema de ellos a pesar de que está relacionado con la misma enfermedad no es percibido de la misma forma y esas personas tienen un contexto que va más allá de un estudio clínico que requiere una atención especial a qué es lo que está ocurriendo y que requiere que el paciente tenga una red de apoyo muy fuerte que le permita gestionar su enfermedad, trabajar en colaboración con sus familiares, con sus amigos o las personas cercanas que le ayudan a gestionar su enfermedad y que ese conocimiento que se les da a ellos les permita autoorganizarse para poder tener un resultado muy grande y muy positivo con el uso de esta información y el uso de estas plataformas entonces teniendo en cuenta esos dos contextos si quisiéramos imaginarnos cómo podría ser un sistema de educación en oncología que abarque ambos espectros de la educación tal vez deberíamos tener en cuenta diferentes retos deberíamos entender que el sistema no solamente está enfocado en entender la realidad del médico y en educar a ese médico de acuerdo a esa realidad sino también que existe una realidad del paciente que debe ser enfocada de otra forma diferente y con unas necesidades muy particulares de ese entorno y en ese sentido un sistema que se genere debe ser complementario entre lo que se entrega al médico y lo que se está entregando a los pacientes y sus familiares en ese sentido nosotros como médicos trabajamos con problemas conocidos o conocibles en general y es lo que nos permite afrontar el día a día de nuestro trabajo siempre lo hacemos haciendo una planeación adecuada un control y un seguimiento a lo que está ocurriendo hacemos múltiples acciones coordinadas con diferentes personas que trabajan en nuestros equipos y le damos una solución a las personas en ese contexto pero hay otra realidad y es el contexto del paciente en el que cada vez que tiene un problema con la enfermedad o hay una situación por la cual debe consultar al médico o al equipo de salud puede tener una variación y va a ser muy particular de esa persona y eso va mucho más allá del conocimiento que nosotros tenemos como médicos o profesionales de la salud y en ese sentido eso implica que estas personas deben tener una relación muy cercana con sus familiares y poder identificar qué es lo que está ocurriendo y saber cómo se lo tienen que transmitir al médico y ese tipo de conocimiento es parte de lo que nosotros queremos transmitir y si tenemos ese conocimiento y lo vemos como un rompecabezas entre esas dos partes lo que nosotros queremos hacer es cómo las vamos a integrar y cómo vamos a hacer que el conocimiento que vamos a transmitir esté bien coordinado y sea creado de una forma paralela entre los médicos y con la participación de los pacientes en su propio sistema de aprendizaje y lo que queremos hacer cuando hablamos del sistema de educación que está dirigido a los profesionales o a los equipos de la salud es poder darles un conocimiento suficiente que les permita fortalecer sus conocimientos en oncología de una forma creciente y coordinada con otros tipos de profesionales pero también les permita entender un poco cuáles son las realidades de los pacientes y cómo es que ellos perciben sus problemáticas con respecto a las enfermedades oncológicas y en ese sentido si yo quisiera decir cuatro cosas importantes con respecto a la educación digital yo debería poder entender que en oncología debo tener un amplio espectro de problemas que debo cubrir y que debo tratar de entender lo general del problema y por qué una cosa no está aislada de la otra en esa problemática y en ese sentido yo puedo darle una respuesta global y una atención general a los pacientes de una forma que sea evolutiva en el tiempo y que me permita adaptarme a diferentes realidades a medida que pasa el tiempo o en la medida en que yo me voy situando en un territorio geográfico diferente y con eso yo le puedo dar un enfoque único o un enfoque direccionado a las personas más que tratar un problema de una forma genérica y en ese sentido este tipo de plataformas son muy poderosas en el sentido en que permiten la adaptación y la evolución hacia nuevas formas de conocimiento dependiendo del contexto como lo mencionaba es importante que las personas que se están entrenando cada vez vayan logrando un nivel superior en cuanto al uso de la plataforma basado en casos clínicos de la vía real y con el uso de recursos que no siempre están únicamente limitados a su especialidad sino también están de la mano con lo que ocurre con otros profesionales que hacen parte de su equipo y que ese trabajo permita que haya una discusión y una generación de conocimiento continua por parte de las personas que participan en esa plataforma y con eso lo que queremos hacer es que el médico tenga un fortalecimiento de su información y conocimiento acerca de la patología y pueda abordar las complejidades o las situaciones particulares que se presentan en diferentes sitios y en diferentes momentos para esos pacientes que estamos tratando si yo quisiera hablar en un solo mensaje de esta tabla yo lo que quisiera decir es que lo que nosotros tenemos que llegar más que tener un enfoque intero multidisciplinario es a poder tener un trabajo transdisciplinario en el cual más allá de que yo diga esta es mi experiencia como profesional yo pueda decir hay una zona gris en donde yo no puedo marcar un límite claro en donde termina mi rol y donde empieza el de la otra persona sino que vamos a trabajar de forma colaborativa abierta y en ese sentido poder tener la información a través de diferentes fuentes o diferentes formas de presentarla a diferentes profesionales de la salud o incluso a los pacientes me permite lograr ese enfoque transdisciplinario y comprender cómo lo debo aplicar y si ya me voy a la segunda pieza del rompecabezas y es el sistema de educación oncológico para pacientes y sus familiares o amigos colaboradores o personas cercanas a ellos yo también quiero que ellos se empoderen del conocimiento pero no tanto de lo médico o lo biométrico sino de qué es realmente para ellos la enfermedad cómo la perciben en su contexto y cómo esa información les permite autogestionar o generar redes de apoyo entre ellos mismos o con sus familiares y abordar los desafíos que tienen en su contexto en el día a día de una forma dinámica y para eso yo quiero poder entender cuáles son esos diferentes desafíos a los que ellos se enfocan y en los que ellos están teniendo situaciones problemáticas y en ese sentido que yo pueda comprender esa información y la pueda transmitir a ellos voy a poder llegar a su contexto personal a través de un sistema de educación y facilitarles que ellos más allá de crear una red que sea dinámica y que se esté adaptando a un medio constantemente puedan hacer la autogestión de la enfermedad y puedan ajustarse a una nueva realidad que va cambiando en la medida en que su tratamiento modifica su enfermedad ojalá de forma positiva y en ese sentido los pacientes también tienen que tener un conocimiento creciente en cuanto a su contexto y lo que tienen que comprender de su enfermedad tienen que saber también qué es lo que ocurre con los casos personales así como en medicina hablamos de los casos clínicos en la visión del paciente ellos pueden hablar de los casos del contexto social o de su contexto de cómo manejan la enfermedad o sus recursos etcétera y eso lo podemos entregar de diferentes formas algunas veces puede ser a través de textos puede ser a través de audios videos etcétera y finalmente lo que se quiere lograr con ellos es que ellos logren a través de ese conocimiento fortalecer su propia comunidad de apoyo y ellos mismos establecer un flujo en el cual las ayudas que nosotros les brindamos puedan ser ejecutadas de forma satisfactoria y en ese sentido el punto al que queremos llegar es promover la colaboración que ellos tienen entre los mismos pacientes sus familiares y por supuesto con los equipos de la salud para que la experiencia del tratamiento no sea aislada desde cada punto de vista sino sea integrada y sea coordinada y si nosotros nos centramos un poco en la actualidad del sistema de salud y como estamos en un proceso de cambiar de paradigma de pensamiento es importante tener en cuenta que con respecto a las plataformas educativas en la medida en que nosotros logremos cambiar de un pensamiento tradicional que está enfocado en el sistema de salud y logremos migrar ese tipo de pensamiento hacia un pensamiento que va de lo global a lo local es decir de la información general que sabemos en la medicina al contexto de la persona seguramente vamos a poder tener la información suficiente para llegarle por un lado a los médicos y por otro lado a los pacientes pero no en el entorno del hospital sino en el entorno de la persona cuando sea necesario habrá casos en donde el paciente debe estar asistiendo a los hospitales pero en muchos casos lo que queremos hacer es poder llegarles a ellos de una forma remota y facilitarles el acceso a la información y al conocimiento que les permite coordinar sus acciones y en ese sentido simplemente pues quisiera mencionar que nosotros como médicos en el entorno clínico y en lo que tiene que ver con los equipos de salud manejamos unos sistemas que son simples y no por eso quiero demeritarlos pero más hacer entender que son sistemas que están basados en una información basada en los estudios clínicos que es válida y que es la que nosotros utilizamos hoy en día y es la que queremos transmitir a las diferentes personas que trabajan en los equipos de salud pero por otro lado tenemos unos equipos que están en el terreno que están cerca de los pacientes y que se enfocan en unas realidades que van más allá de los estudios clínicos y dependen de otros contextos diferentes y en ese sentido los sistemas complejos en los que ellos están inmersos pues necesitan otro tipo de información más contextualizada y propia de su contexto en ese sentido más allá de lo que nosotros hacemos y quisiera con eso abrir la puerta hacia el futuro hacia donde van esas herramientas de educación es hacer el uso de las tecnologías inmersivas y eso implica herramientas de realidad virtual realidad aumentada realidad mixta el metaverso y es algo que se puede aplicar tanto a los profesionales de la salud y a los equipos médicos o de personas que atienden a pacientes oncológicos como a los mismos pacientes para lograr diferentes resultados en el caso de los equipos de salud es mejorar el conocimiento y el entrenamiento que se puede hacer con respecto a ciertas situaciones por ejemplo lo que tiene que ver con la radioterapia en el campo de la oncología y en el caso de los pacientes en cómo se le brindan herramientas que entre otras cosas les faciliten tener una tranquilidad o disminuir sus niveles de ansiedad que son notablemente presentes en este tipo de patologías entonces con esa información yo quisiera cerrar esta charla dando tres puntos importantes el primero es que es importante dentro de este tipo de sistemas diferenciar cuál es la información que doy a los médicos y cómo la estoy direccionando y no solamente a los médicos sino también al equipo de profesionales de la salud que tratan a esos pacientes cómo estoy dándole una información a los propios pacientes enfocada de una forma diferente pero coordinada cómo estoy facilitando que esos mismos pacientes establezcan un propio cuidado de su enfermedad y puedan comunicarse fácilmente con el médico cómo reafirmo que este tipo de conocimiento es importante y es parte de lo que nos está llevando a un cambio de paradigma de pensamiento en la medicina y cómo en la medida que el tiempo va pasando es necesario complementar continuamente esos sistemas con nuevas tecnologías que faciliten el acceso a las personas a la educación la haga más amigable y permita que se logren mejores resultados en cuanto a la comunicación tanto de los pacientes entre ellos como de los pacientes con sus médicos y por supuesto que esto se traduzca en mejores resultados en cuanto al tratamiento y los desenlaces de este tipo de pacientes entonces ya con eso quisiera cerrar la charla y dar un espacio para las preguntas que ustedes puedan tener muchas gracias muchas gracias doctor Arias por compartirnos sus conocimientos y experiencias sabemos que nuestra plataforma pues se enriquecerá con sus contribuciones y precisamente por esto en este momento les voy a realizar algunas preguntas para que discutamos un momento y pues aprendamos juntos mi primera pregunta es la siguiente ¿cuáles aspectos se consideran como ventajas y desventajas del e-learning en comparación con la educación tradicional? yo creo que hay varias ventajas en primer lugar es la facilidad con la que se puede llegar a diferentes personas en zonas remotas y entendemos que en nuestro país pues aunque hay algunas dificultades de conectividad creo que el acceso a los sistemas de internet el acceso a dispositivos móviles es muy bueno y eso facilita que se pueda llegar a muchas personas que de otra forma sería muy difícil hacerlo también hay la facilidad de poder actualizar el contenido que nosotros tenemos en este tipo de plataformas muy rápidamente y en algunos casos como yo lo mencionaba se pueden abrir espacios para que incluso los pacientes puedan generar discusiones rápidamente a manera de foros o salas de de chats ese tipo de herramientas y en ese sentido pues es muy valioso poder poder tener tener acceso a esto creo que de las dificultades que hay es que puede ser bastante difícil para algunas personas o bastante retador poder tener acceso a este tipo de herramientas en algunos casos es muy frustrante para ellos si no están familiarizados con el acceso o cómo se realiza o en algunos casos simplemente preferirían otro tipo de herramientas creo que esa es una limitación que hay que tener en cuenta entonces lo que yo plantearía como solución es si tal vez se le puede llegar a través de la herramienta por diferentes vías por ejemplo audios videos textos entonces habría que ver en cada contexto qué prefiere cada persona y creo que es una forma de solucionarlo yo creo que esos serían los temas más importantes y alzaría la mano con uno más y es es muy necesario que nosotros como profesionales de la salud estemos entrenados en el uso de estas herramientas y más que todo en lo que estamos viviendo en el presente y el llamado que se hace en ese sentido es que las facultades de medicina ya lo reconocieron y están en el proceso de implementar este tipo de espacios para formar a las personas en estas especialidades que van a tener un impacto muy grande en el futuro claro es verdad yo 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 solamente quería decir un par de detalles la plataforma como es una plataforma multidimensional e incluye además el entrenamiento para educación continua no formal para personal sanitario en ámbito oncológico pues creo que vale la pena enmarcar qué implica eso digamos en la actualidad para el mundo del cáncer que es al menos el mundo sanitario del cáncer que es importante la investigación biomédica relacionada con oncología pues es prácticamente el 60% de toda la investigación biomédica que se hace a nivel global en la actualidad y pues obviamente el volumen de información es increíblemente significativo una de las cosas que creo que es importante mencionar es que al menos en los Estados Unidos digamos el abordaje a plataformas de e-learning para aprendizaje o la integración de la información relacionada específicamente con oncología dentro del pregrado en medicina se ha hecho cada vez más común cuando yo estudié mi carrera hace ya muchos años no teníamos ningún entrenamiento oncológico ni siquiera en urgencias oncológicas esto ha venido cambiando lentamente y especialmente en el ámbito curricular de los Estados Unidos donde se introdujo más o menos hace unos 2 o 15 años y en Europa en algunos de los países en la misma dinámica hoy en día en Estados Unidos al menos del 50% de la información que se suministra a los estudiantes de pregrado sobre cáncer se hace a través de plataformas de e-learning o sea hacen contacto o tienen contacto con información biomédica relacionada con investigación y adicionalmente con práctica clínica regular asociada a las patologías oncológicas hay un par de estudios que vale la pena mencionar y estudios muy cuantosos uno de ellos lo hizo Cancer Care Ontario hace más o menos alrededor de una década tratando de validar digamos si la educación continua tenía suficiente germen para gestionar una semilla de conocimiento alrededor de la interpretación en el ámbito de la medicina primaria del cuidado primario educación sobre la interpretación específicamente de mamografías y si a nivel poblacional en el ámbito comunitario esto puede impactar de forma significativa que tuviéramos un abordaje más pronto o acceso a los cirujanos de seno y adicionalmente a la oncología clínica para poder hacer un abordaje integral prioritario en cáncer de seno lo que demostró el estudio es que la herramienta llegó a ser tan eficaz que incluso redujo la temporalidad para el acceso en cáncer de seno desde la perspectiva de intervención primaria en más o menos alrededor del 22% respecto al modelo clásico que tenían o sea que claramente hay un impacto que puede ser perfectamente extrapolable a la comunidad oncológica local y la otra cosa que creo que es importante es en quienes ya tenemos entrenamiento oncológico poder dar continuidad especialmente con un contenido en español hay que tener claro que muchos de los que están en nuestro ámbito no son angloparlantes y la gran mayoría de los congresos y adicionalmente de la información biomédica disponible en la actualidad está en inglés y la oportunidad que nosotros queremos discriminar para ello es poder dar un acceso libre y adicionalmente funcional a diferentes módulos que permitan continuar con ese entrenamiento particular digamos en diferentes tópicos de la oncología desde lo más básico como las urgencias oncológicas para los estudiantes de pregrado con la actualización alrededor de cosas como la hipercalcemio maligna como adicionalmente síndrome de lisis tumoral cosas como esas pero adicionalmente también en los ámbitos más complejos de la práctica oncológica como la inmuno-oncología como la introducción de nuevas intervenciones o terapias avanzadas como los BATS o los anticuerpos unidos a medicamentos etcétera etcétera entonces eso es lo que esperamos poder ofrecer no solamente en el aspecto de lo sencillo sino también en la complejidad alrededor del favorecimiento de la educación no formal en la plataforma de learning del CETIC perfecto doctor sí es muy valioso lo que nos dice y precisamente pues ahí podemos mirar cómo podemos utilizar nuestra plataforma para mejorar esto estas brechas digitales y el índice de analfabetismo en salud tan grande que tenemos ahora otra de las preguntas que tenía para hacerles es qué se espera de la formación mediada por tecnologías en el sector salud y especialmente en la educación de estos pacientes y de sus familias también buenas tardes bueno yo creo que frente a esa pregunta agradezco la presentación del doctor Juan Camilo y del doctor Andrés creo que esta es una gran oportunidad que se ha dado hoy en pues a nivel país y que se desarrolla a través de CETIC que es generarle a los pacientes las oportunidades de acceso a través de plataformas y learning y mejorar la posibilidad de conocimiento las estadísticas muestran que la población solamente consulta el 17% de las páginas de sus instituciones de salud entonces es una gran brecha porque el resto de consultas la realizan directamente en plataformas como Google que no tienen una información específica o clara para las patologías que están teniendo o que tienen un diagnóstico temprano entonces la posibilidad de que a través de una plataforma podamos acercar a las personas y generar las comunidades de conocimiento con los pacientes nos va a permitir que estos pacientes puedan tener y tomar decisiones informadas que estaba también basado en nuestro modelo de CETIC generando que no solo sean intervenciones de pacientes sino que a través de contar con expertos en las diferentes áreas se dé la oportunidad que en estos espacios se pueda hablar de una manera más no tan científica a unos niveles no tan altos sino poder bajar el contexto y la formación y la educación para ellos y aportar de manera directa disminuir los niveles de analfabetismo en salud que pues son las grandes brechas que hacen que nuestros pacientes tengan dificultades al preguntar o miedo porque sencillamente no entienden las terminologías que se están usando durante una consulta entonces creo que aquí hay unas grandes oportunidades de desarrollo y acercamiento y pues nosotros lo vimos en CETIC porque nuestros pacientes vienen de lugares muy lejanos y la conectividad los acerca finalmente a tener un conocimiento mucho más claro y en unos lenguajes que ellos lo puedan comprender perfecto Andrea muchas gracias tenemos otra pregunta ¿qué papel juegan las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la realidad virtual en el e-learning? Sí Natalia yo quisiera poder responderte eso yo creo que hay dos cosas claves la primera es que este tipo de herramientas y sobre todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial está basada en dos cosas la primera es poder entender un poco a través de herramientas como el procesamiento del lenguaje natural o el procesamiento de video el poder hacer análisis del audio que está teniendo la persona tal vez nos permite entender un poco de esa persona en que está si yo logro comunicarme con él y yo entiendo la persona como escribe puedo detectar si tiene algún nivel de ansiedad o algún nivel de depresión o preocupación por su enfermedad puedo entender un poco qué es lo que está ocurriendo a través del tono y cómo es que la persona habla y ese tono de voz que se puede analizar y que me permite entender más allá de lo que yo veo como médico sobre todo desde la distancia por un lado y por otro lado pues está lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial en relación con el análisis de datos y es si yo tengo este tipo de herramientas por un lado yo estoy entregando información a las personas y eso es muy valioso pero por otro lado yo puedo estar captando información de qué es lo que está ocurriendo con las personas y esa información sobre todo el contexto de la persona me permite complementar lo que yo hago en la clínica y es parte de lo que ustedes mencionaban hace un momento es si yo le quiero llegar a una persona que está en la distancia que a veces no conoce bien el idioma incluso dentro de nuestro país pueda hablar un idioma diferente con el que a veces tenemos dificultades para interactuar con ellos y yo puedo utilizar este tipo de herramientas para hacer otro tipo de análisis voy a poder llegar a un conocimiento superior y si quiero ir más allá y tal vez entrar en las realidades aumentadas el uso de la realidad virtual del metaverso etcétera entonces voy a poder decir le voy a dar a la persona una herramienta que le permite acceder a cierto tipo de conocimiento de una forma diferente o incluso a través de la herramienta le voy a dar algún tratamiento para que la persona esté más tranquila y mucho de lo que se habla con el uso de la realidad virtual en estas personas es para el manejo de la ansiedad y eso ya está bastante bien documentado en estudios clínicos en oncología entonces creo que es un tema importante y es algo que se debe utilizar para complementar el uso de la herramienta más allá de la educación de médicos o de pacientes y cuidadores ok perfecto doctor muchas gracias excelente discusión sobre este tema tan importante ahora pues los voy a invitar a ver un corto video donde encontraremos cómo se ve y cómo se navega nuestra plataforma aprende CETIC adelante por favor Laura bienvenido a la plataforma e-learning aprende CETIC esta guía te ayudará a familiarizarte con la navegación y las funciones de nuestra plataforma para que puedas sacar el máximo provecho de tus cursos en línea a continuación te presentaremos los pasos básicos para comenzar ingresa a la url que aparecerá a continuación en tu pantalla en tu navegador web preferiblemente google chrome o fifox para tener una navegación más amena encontrarás el login principal de aprende CETIC donde ingresarás con tu usuario y clave registro en caso de olvidar tu contraseña podrás dar clic en recuperar mi clave recibirás un correo electrónico de verificación para poder recuperarla haz clic en el botón de ingresar para acceder a tu cuenta luego de ingresar llegarás a la página principal aquí encontrarás la sección de mis cursos certificados bibliotecas noticia menú desplegable líneas de formación y redes sociales desde el panel principal al dar clic a cursos podrás ver la lista de cursos disponibles según la línea de formación puedes utilizar filtros o la barra de búsqueda para encontrar un curso específico al hacer clic en un curso accederás a los contenidos de cada uno de estos donde podrás encontrar instructivos para el manejo de la plataforma tu malla de formación sus contenidos interactivos y posiblemente una evaluación final para poder medir tu proceso también encontrarás un botón de apuntes que te ayudará a tomar nota sobre información que te parezca importante del curso en la sección de comentarios nos ayudará a realizar ajustes y mejoras futuras por último la sección de necesitas ayuda para regresar al panel principal puedes dar clic en el ícono en forma de casa que se encuentra en la parte superior derecha o en el logo del CETIC que se encuentra al lado derecho de la foto de usuario en la sección de certificados encontrarás todos los certificados disponibles según tus cursos asignados estos certificados se activarán para la descarga una vez hayas aprobado máximo el 80% del curso y hayas aprobado las evaluaciones recuerda tienes dos intentos para la aprobación de este curso al dar clic en el botón de biblioteca encontrarás materiales complementarios lecturas y artículos para consultar libre en la sección de noticias encontrarás noticias de tu interés de investigación y educación pacientes y familia de la institución al desplegar el menú encontrarás mi información donde podrás ver tus cursos certificados y biblioteca en mi academia encontrarás mi perfil noticias preguntas frecuentes y podrás cerrar sesión de tu cuenta al dar clic en mi perfil podrás visualizar tus datos personales tu cumplimiento donde visualizarás el avance de tus cursos asignados iniciados aprobados reprobados y no iniciados también podrás visualizar un listado de los cursos asignados su estado no iniciado o iniciado el nombre del curso tipo de curso el avance y certificado para descargar por último encontrarás en la parte inferior de la plataforma el contacto donde podrás comunicarte en caso de ser necesario con algún tipo de soporte o tener alguna duda también podrás ver todas las redes sociales de CETIC y su página web esperamos que esta guía de navegación te haya sido de gran ayuda para familiarizarte con nuestra plataforma e-learning aprende CETIC ahora que estás listo para comenzar te deseamos el mejor de los éxitos como pueden ver es una plataforma bastante amigable no sé ustedes qué opinan pero me parece que es bastante fácil de manejar desde mi perspectiva igual yo creo que quedó muy amigable especialmente para la población de pacientes intuitiva para quienes estamos en el ámbito clínico y queremos hacer los módulos y discurrir vale la pena mencionar que nosotros tenemos dentro del formato institucional lo que se llama CETIC donde tenemos reuniones mensuales con invitados internacionales de forma regular y vamos a estar subiendo de manera prioritaria la plataforma e-learning todas las conferencias que se dan con muchos de los líderes de opinión que ustedes han tenido oportunidad o que los médicos han tenido oportunidad de ver de forma regular en el ámbito internacional y pues no sé si tal vez Andrea tenga alguna cosa adicional que decir acerca de las necesidades que intentaremos cubrir para los pacientes que creo que es más que presento gracias doctor Andrés sí creo que cuando nosotros pensamos en este desarrollo que ha sido un trabajo conjunto de multidisciplinario era pensar que nuestros pacientes primero no son tecnológicos y lo primero que queríamos abordar era un espacio para disminuir esta brecha entonces la plataforma está pensada en que los cursos que se desarrollan allí son cursos muy cortos en unos lenguajes que son que se han bajado su nivel de comprensión para que los pacientes puedan tener acceso y las familias y lo que mejor queríamos abordar era que tuvieran el conocimiento on click porque cuando nosotros hacemos los procesos de educación al interior de CETIC damos mucha información a los pacientes y mucha ellos siempre quieren como lo puedo grabar puedo grabar la jefe puedo grabar lo que usted está diciendo puedo grabar la sesión entonces creo que esta nueva herramienta va a ser de beneficios para ellos y muy pronto estaremos lanzando nuestros primeros dos cursos enfocados en pacientes oncológicos en una corta duración y que esperamos pues que sean del agrado de todos y desde allí seguir construyendo para generar una comunidad de conocimiento con los pacientes y sus familias y pues obviamente los cuidadores creo que reconocer sus necesidades lo que ellos piensan y que quieren aprender realmente también nos permite a nosotros construir un camino mucho más estructurado y responder a las necesidades reales y no lo que suponemos que ellos quisieran aprender sí muchas gracias es cierto bueno pues finalmente queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los involucrados en esta en esta plataforma que ya es hecha realidad a nuestros expertos que han creado contenidos de alta calidad nuestros oncólogos nuestros enfermeros todos nuestros colaboradores a los desarrolladores a los diseñadores que han dado vida a esta plataforma con su creatividad y con sus habilidades y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan hoy por elegir ser parte de esta nueva aventura de aprendizaje en línea en oncología nos invitamos por supuesto a explorar a sumergirse en el mundo del aprendizaje en línea aprovechar al máximo nuestra plataforma aprendesetik recuerden que el conocimiento es una llave que abre muchísimas puertas y desbloquea las posibilidades ilimitadas una vez más bienvenidos a nuestra nueva era de aprendizaje sobre oncología en línea aprendesetik vamos a explorar juntos a crecer y alcanzar nuevas alturas muchas gracias que este evento marque el inicio de un emocionante viaje educativo para todos nosotros gracias y feliz tarde para todos muchas gracias y gracias a Juan Camilo por acompañarnos muchas gracias muchas gracias gracias a todos feliz tarde feliz tarde gracias gracias